Gracias. 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 Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Villalobos. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, sí. Bienvenida. Gracias. Daniel, buenas tardes. ¿Pude realizar la acción? Buenas tardes. Sí, sí pude. Sí pude, sí pude, pero no he terminado de leer. Ah, muy bien. Pero ya encontró el signo de más. Sí, ya lo he hecho. encontré con con la ayuda suya, muchas gracias, le agradezco. Muy bien, con gusto. Muy bien, tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase número seis que corresponde a la semana número dos, es un gusto nuevamente tenerlos acá, vean que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Los acabo de dejar y ya estamos nuevamente acá, pero qué bueno que se están conectando y en este caso pues vamos a seguir aprendiendo un poco más de Excel. Veo que ayer los dejé bastante inquietos con el ejercicio que me han estado trabajando, ya recibí algunos trabajos, en este caso de este grupo, igualmente les hice las sugerencias y les hice llegar nuevamente el libro para que regresaran algunos cambios, espero que ya lo hayan visualizado y que me puedan nuevamente enviar el libro ya con las correcciones. Recuérdense que ustedes están aprendiendo, de mi parte he tratado la manera de poderles explicar paso a paso, pero sé que este tema en este caso es un poco de lógica, pero ya van a ver cómo poco a poco van ir despertando esa lógica para que al final pues ustedes puedan hacerlo de la mejor manera. Veo que alguien me levantó la manita. No, no. Bueno, entonces les decía espero que igualmente estén viendo la información que se encuentre en el aula virtual. Les vuelvo a repetir, el día viernes tienen que realizar una evaluación que se llama intermedia, en el cual ustedes tienen que hacerlo porque es importante que usted cada semana que vayamos finalizando pueda ir también finalizando en el aula virtual toda la información que se encuentre y tanto la lectura ya este día. Envíe en este caso la información de las dos personas que en ese grupo me dijeron que les estaban enviando mensaje porque no, no habían completado la semana y para ustedes si ya la completaron entonces no se preocupen, espero que este día por la tarde pues se estén comunicando con ustedes para que los puedan apoyar. Muy bien Ana, la tarea tienen hasta el día viernes por la noche. Ustedes tienen toda la semana para poderla entregar. Por ejemplo, este día les voy a colocar otro libro de Excel para que puedan trabajar el ejercicio del tema que vamos a este día. Entonces ustedes van a tener hasta el día viernes para poderlo entregar. Quiero recalcar algo, quiero recalcar algo. Eso no es obligatorio que usted me lo entregue, pero sí es importante que yo pueda ir evaluando el desempeño. Sé que esta es solamente 60 minutos que estamos. Me gustaría que fuera más interactivo, que yo les pudiera pasar un libro de Excel, que pudiéramos abrir virtualmente entre todos y ahí estuvieran participando, pero el tiempo se me iría en eso y no en explicarles. Es por eso que les estoy subiendo en este caso los libros y de todo lo que les explico, aunque sea uno, ustedes me lo trabajen y me lo puedan entregar para ver que ha quedado claro en este caso el tema que hemos visto. Muy bien, entonces iniciamos la sesión número seis, como siempre presento mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, el contenido que traigo para este día, vamos a explicar y como siempre desarrollar los ejercicios que traigo y por último, cualquier consulta que ustedes tengan con gusto, pues la podemos solucionar. Como objetivo general de sesión, miren, van a lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales. Saben qué tan importantes son los formatos condicionales en Excel y lo fácil en los cuales nosotros los podemos trabajar cuando ya tenemos datos formados. Dice que con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a una toma de decisión con base a resultados. Cuando yo tengo un cuadro con información exactamente como las que hemos venido trabajando o las que estuvimos trabajando el día de ayer, de repente yo quiero resaltar datos. ¿Por qué? Porque mi jefe no me va a estar diciendo y me enseñando cuáles son las celdas de los datos que te estoy pidiendo. Él lo que va a querer es visualizar automáticamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Antes de presentarle el libro con la información, resaltarle todos aquellos datos que él me pidió que necesitaba visualizar automáticamente. Entonces, ya ustedes ya crearon en este caso formato de celda, pero si yo empiezo a hacer selección de celda con las celdas no adyacentes, que es algo que también ustedes ya aprendieron. Y yo tengo 100, 200 datos, me voy a tardar en estar haciendo la selección de celdas y después colocarle un color. Entonces, es un trabajo que voy a hacer. Entonces, este día van a aprender a realizar los formatos condicionales. Vamos a iniciar, miren, con una acción importante. Cuando yo tengo información en una hoja, y en este caso voy a recalcar mucho las funciones o las fórmulas, perdón, que estuvimos trabajando el día de ayer. Ayer estuvimos trabajando solamente con fórmulas. Entonces, esas fórmulas que yo utilizo tienen auditoría de datos. Antes de iniciar con el tema, es importante que usted reconozca que es una auditoría de datos. Dice acá que esa sencilla opción que sirve para saber a qué celda hace referencia a una fórmula determinada. Posibles errores, en este caso, en fórmula. ¿Qué tengo que hacer yo para poder trabajar una auditoría de datos? Miren, me voy a ir para lo que es mi libro de Excel. Ya tengo acá un ejercicio creado. Y además de eso, tengo celdas donde he colocado información. Como siempre les digo, yo necesito que ustedes paso a paso vayan aprendiendo esta acción, pero que igualmente lo complementen con todo lo que estamos haciendo. Ya hemos visto cómo poder sacar un 10% de descuento. Por ejemplo, les pregunto, acá se encuentra un 10% de descuento. Si ese 10% de descuento, ¿cómo creen que lo saqué con esta celda? ¿Qué hice yo para poder sacar el 10% de descuento? Acá en esta celda, antes de colocarles y ver el resultado. ¿Qué creen que hice acá? Revisen, vean por favor la celda donde se encuentra el 10%. ¿Qué creen que hice acá de los cuatro métodos que aprendieron el día de ayer? Ajá, los escucho. ¿Qué? ¿Qué hice para sacar el 10% de descuento del total que tengo acá? Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, díganme. Primero seleccionó la celda de dos, puso igual, seleccionó de dos, multiplicó por el 10% de descuento, pero ahí pudo haber ocupado la absoluta, perdón, porque como el valor va a ser para todas, le dio enter y pudo sacar el 10% de descuento. No sé si estoy equivocada. Gracias, gracias. Fíjese acá, miren, lo primero que ustedes tienen que observar que el 10% de descuento contiene texto. Y se recuerdan que el día de ayer les dije que cuando yo tengo un valor, ¿cómo se le llama este valor? Constante. Exacto. Entonces yo tengo un valor constante, entonces exactamente así como usted lo acaba de decir. Yo coloqué mi 10%, lo multipliqué por la celda de dos. ¿Por qué? Porque no puedo agarrar esta celda porque en ella contengo texto. Si yo agarro esta celda y coloco en este caso absoluta, automáticamente voy a tener un error. Ni lo haga porque automáticamente vamos a tener un error. La celda tiene que estar con la información de porcentaje o en este caso de un valor numérico solamente, pero no puede haber texto porque si hay nos va a tirar un error y ya más adelante le puedo enseñar los errores que podemos tener en este caso acá en celda. Pero acá igual, ¿verdad? Correcto lo que decía la compañera. Agarro el 10% porque tengo un valor constante, automáticamente valor constante y lo multipliqué. Entonces fíjense acá, yo tengo acá un resultado. Pero fíjense lo que voy a hacer en este momento. Miren, me voy a ir para vista y voy a quitar la barra de fórmula que es algo que de repente puede suceder que en la computadora en la que esté trabajando me han quitado la vista de la barra de fórmula. Y entonces porque yo estoy iniciando, ¿qué sucede? Yo no sé cómo colocar la barra de fórmula, pero usted en este momento está aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, si yo me posiciono acá, ¿cómo sé acá que yo tengo en este caso una operación? Lo único que se me ocurre es darle doble clic, pero estarle dando doble clic para saber si tengo acá una acción me va a llevar mucho tiempo si yo no tengo solamente. Acá el ejemplo son de tres filas, pero ¿qué sucede si tengo una información de 200, 300 valores? Yo siempre lo voy a enfocar a valores que en este caso no van a poderlo hacer de la manera que lo acabo de hacer. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a trabajar con la pestaña de fórmula, el grupo auditoría de fórmula y dentro del grupo de auditoría de fórmulas tengo un comando que se llama rastreo procedente. Este es el que vamos a ver ahorita, rastreo procedente. Y vean acá miren, desde el momento que se coloca una flecha, me está indicando que el valor que tengo en la celda E2 procede en este caso de la celda D2. Miren acá, me voy a posicionar y voy a hacer rastreo y vean lo que estoy, lo que está pasando. Me está indicando, porque lo importante es que usted aprenda a ver la acción que le está indicando las flechas. Miren, las flechas indican que en esta celda, que en este caso sería G7, yo tengo el valor del 10% que se encuentra en H4 o en H3, perdón, y que procede en este caso de la celda D2. Me voy a posicionar acá y voy a nuevamente hacer el rastreo. Vean, voy a minimizar acá para que vean todo lo que voy a trabajar en ese momento. Y yo acá, miren, puedo automáticamente ir visualizando el rastreo de procedencia de la información que tengo acá. Si yo tuviera una celda solamente con texto, o en este caso sola, ven, automáticamente me está diciendo que no tengo ninguna referencia a la cual buscar. Pero esto que estábamos realizando en este momento, vean que automáticamente me hace rastreo de información. Por eso usted ahorita que está aprendiendo y no llega a tener la barra de fórmula y no se recuerda, automáticamente puede irse a la pestaña de fórmula, grupo auditoría de fórmula, y realiza en este caso el rastreo de procedencia. Vean qué tanto Excel me ayuda a realizar esta acción. De repente nosotros tenemos información así como le muestro en este momento, voy a hacer acá una procedencia, en este caso de esta información que se encuentra acá. No, perdón. Lo voy a hacer de esta información que se encuentra acá. Le voy a dar. Entonces acá, miren, me posiciono y automáticamente, miren, me va a dar el resultado de la celda que yo tengo acá. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer en este momento? ¿Tienen alguna consulta? Recuérdense que pueden activar su micrófono o me pueden contestar por el chat. ¿Queda claro esta acción que acabo de hacer en este momento? Tengo ahorita ya quince participantes. ¿Queda claro lo que acabo de hacer en este momento? Perdón, la auditoría de fórmula, ¿a dónde se va? ¿En qué? Muy bien, ahorita nuevamente vuelvo a compartir. Me voy a la pestaña de fórmula, me voy para el grupo auditoría de fórmula y dentro del grupo auditoría de fórmula tengo en este caso el comando rastrear procedente. Este es el que van a utilizar para poder indicar en este caso de dónde depende la procedencia de valor que nosotros tenemos acá. Y automáticamente cuando yo ya tengo un rastreo de procedencia, si yo me coloco en esta celda y realizo en este caso lo que sería la acción, entonces ¿qué va a suceder? Que yo indico acá, miren, lo voy a hacer con otro, lo voy a hacer con este que se encuentra acá. Hago el rastreo, ah, muy bien, entonces ahora voy a visualizarlo. Ahora sí, porque ya sé de dónde depende en este caso resultado o de dónde tengo o estoy obteniendo en este caso resultado, ya al darle doble clic en hacer la selección de la celda. Entonces acá si usted no sabe cómo colocar y después tiene que ir a YouTube para ir a visualizar nuevamente cómo colocar en este caso la barra de fórmula, no se preocupe, usted puede trabajar. ¿Por qué? Porque ya usted ya sabe cómo realizar el rastreo de procedencia. Ahora nuevamente me voy a ir a la pestaña de vista y voy nuevamente a colocar mi barra de fórmula. ¿Queda claro? Entonces ahora sí esta acción para todos. Sí, gracias. Muy bien. Los demás. Gracias, Daisy. Sí, está claro. Sí, está bien. Está claro. Gracias, muy amado. Muy bien, miren, entonces ahora nuevamente me voy a ir para mi presentación y voy a continuar con los temas acá. Vamos a definir en este caso la herramienta que nos ayuda a trabajar en este caso con condiciones. fíjense acá, dice la teoría. Dice la teoría. En la parte de lo que hablamos de una definición, dice que es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en las celdas que vamos a darle en este caso el formato. Para eso, miren, nosotros tenemos colores destacados que ya Excel hace para que nosotros, cuando el tiempo para nosotros es muy corto y no queremos personalizarlo, él automáticamente nos da diferentes colores para que al realizar la acción automáticamente nos la realice para las celdas que contiene la acción que yo voy a trabajar. Dice acá igualmente la teoría que para resaltar reglas de celdas con formatos condicionales, nosotros nos encontramos en este caso en la pestaña de inicio y dentro de ella nosotros tenemos lo que el grupo llamado estilos y dentro de él tenemos lo que sería el formato condicional. Esos serán todos los formatos condicionales que vamos a trabajar. Se encuentra el de resaltar reglas de celda en el cual yo tengo es mayor, es menor, entre, es igual, texto que contiene, una fecha y duplicado de valor. Igualmente, miren, nosotros tenemos reglas superiores e inferiores, voy a tratar de poderles explicar estas dos primeras que es la que indica en este caso en el aula virtual y es la que explica también al profesor. Yo se las voy a explicar de una forma diferente, igualmente es la misma acción, solo que yo trato que le sea más fácil trabajar cada una de ellas. Al final de la sesión le voy a colocar el libro de Excel con los mismos ejercicios que yo voy a trabajar para que igualmente usted lo pueda realizar. Recuérdese que la mejor forma para aprender Excel no es solamente estar visualizando cómo se hace, es igualmente que usted lo ponga en práctica. Muy bien, entonces estos serían los formatos condicionales que nosotros vamos a trabajar. Cuando yo hablo de unas reglas superiores e inferiores, acá yo les muestro en el ejemplo, dice que si desea premiar a los alumnos destacados utilizando las reglas superiores, Excel nos muestra a los cinco alumnos con mayores notas. Entonces, ¿qué hace esta regla? Automáticamente, no voy a estar visualizando y dándole clic a cada una de las notas mayores que tengo acá, sino que automáticamente hago selección primero de la celda. Ya sabe usted cómo realizar la acción de selección y después me voy en este caso a la regla en la cual yo le voy a indicar cuántos valores quiero que me haga de selección y automáticamente este es el color que aparece predeterminado. Es el que le va a aparecer siempre en la primera acción que usted haga. Ahora, por tiempo, y porque ya le voy a enseñar cómo realizar estas acciones, yo le voy a enseñar también cómo personalizarlas. Y para eso, miren, me voy a ir ahorita a lo que es mi libro. Solo quiero finalizar con esta acción. Tenemos igualmente los escalas de colores. Dice que con base al ejemplo anterior se ordenan los estudiantes con calificaciones de menor a mayor. En este caso, miren, cuando yo hago la acción de mayor a menor o puedo hacerlo de menor a mayor, me aparece lo que son escalas de colores. Pero de repente esta acción no todos los usuarios la conocen. Por eso yo les voy a enseñar formas fáciles de poder trabajar esta acción y que se visualice mejor. Igualmente, miren, tengo el conjunto de íconos. Dice que con base al ejemplo anterior, igualmente sigo trabajando con la misma tabla, puedo representar los resultados de los estudiantes con sus calificaciones. Igualmente acá, miren, la acción de conjunto de íconos realiza escala de colores. Yo creo que ya les había mostrado un ejemplo de escala de colores. Y todo esto siempre conlleva a las acciones que tenemos en Excel. Se recuerdan que les enseñé un ejemplo cuando estaba creando formatos en los cuales podemos colocar como diferentes colores. desde el más degradado hasta el más fuerte. Igualmente, esta acción lo podemos trabajar en este caso con reglas que nos presenta Excel. Muy bien, miren, me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Voy a irme para el primer formato condicional que tengo acá. Y vean, por favor. Lo primero que hice fue crear en este caso este cuadro. Cree cada uno en cada columna las diferentes acciones de los formatos condicionales que vamos a iniciar para que ustedes vean las acciones que podemos trabajar. Recuerde siempre de presentar su cuadro de una forma diferente en el cual si usted tiene tiempo, poder hacer una cuadrícula diferente, poderle colocar en este caso un color de fondo diferente. Igualmente, ir centrando el texto, colocarle en este caso el tipo de letras, si quiere me irrita, el tamaño de su preferencia para que se visualice mejor. Muy bien, entonces, miren, voy a comenzar. Me dice que, me decía la teoría que la pestaña de inicio en el grupo de estilos, yo encuentro en este caso los formatos condicionales. Al darle clic acá, les presentaba en la imagen de mi presentación las reglas de resaltar reglas de selgas, que son las que se encuentran acá y es con las que voy a iniciar. Después vamos a continuar con reglas superiores e inferiores. Yo puedo resaltar los primeros 10 superiores, el 10% de valores superiores, 10 inferiores, 10% de valores inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio. Estas son las dos reglas que vamos a ver este día. Entonces, ¿qué hago acá? Miren, voy a venir y voy, lo primero que tengo que hacer es seleccionar. Y vean acá, mi encabezado me dice que yo quiero visualizar o que se coloque en este caso color a la celda que sean mayores que 20. Entonces, ya que tengo seleccionado, me voy a venir para acá, regla resaltar, es mayor y vean que en ese momento me aparece un recuadro. Por defecto, siempre le va a aparecer el número 45. Entonces, si ustedes ven, tengo marcado en gris, que quiere decir que automáticamente yo puedo colocar el valor que me está pidiendo, en este caso, el ejercicio. Vean lo que decía la teoría que automáticamente se me va a seleccionar el color rosado con el color de texto, en este caso los valores numéricos color rojo. Pero yo acá, miren, en este recuadro que aparece acá, darle clic a la flecha, me aparecen los diferentes rellenos en los cuales yo puedo utilizar, los que aparecen por defecto. Yo voy a venir y porque tengo tiempo, le voy a decir que quiero un formato personalizado. Vean que automáticamente me acaba de abrir una ventana, la cual ustedes igualmente ya reconocen. Yo le voy a decir que lo quiero negrita, le voy a decir que en este caso quiero un relleno de efecto de relleno y le voy a colocar acá otro color. Le voy a dar acá aceptar, vean que igualmente puedo trabajar con tramo, le voy a dar aceptar y vean que automáticamente, miren, sin haber dado aceptar, ya tengo personalizado el formato que le he indicado. ¿Qué estoy aplicando acá? Le estoy diciendo que me seleccione y me aplique el formato a todos los valores que corresponden a mayor que 20. Vean acá, miren, todos estos donde corresponden 10, 13, 15, 18, 16, no me los ha seleccionado. ¿Por qué? Porque le dije todos los valores mayores que ven y entonces estos son los colores o estas son las celdas que corresponden a lo que sería mayor que 20. Ahora voy a dar la opción es menor que 18. Nuevamente, miren, voy a seleccionar, me voy a ir a formato condicional, le voy a colocar en este caso la acción que quiero acá, me voy a colocar acá para que ustedes vean y ahora voy a ocupar es menor que, coloco 18. Nuevamente, ahora me voy a ir a formato personalizado, le voy a dar acá un color y le voy a colocar el que quiera. Le voy a dar aceptar, vean que automáticamente ya lo tengo, en este caso le voy a dar aceptar y ahí se encuentra ya el formato condicional que le he dado a la celda. Vean que fácil automáticamente realiza el resalto de celda con el formato que yo le he colocado. Lo importante acá que yo le estoy enseñando como ejemplo las diferentes formas en las cuales lo podemos utilizar, pero más adelante viene un ejercicio ya muy diferente a este donde ya me están diciendo que es lo que quiere y entonces ya yo tengo que realizar la acción según lo que me están pidiendo e ir a buscar el formato condicional que se adecue a lo que me están pidiendo. Sigo acá, miren, entre 10 y 40, voy a seleccionar, me voy a ir nuevamente a mi formato condicional, en este caso voy a utilizar entre, yo acá le coloco 10, voy a trabajar con tabulación para hacer movimiento, ya me ha seleccionado el número 61 y yo lo voy a colocar acá 40. Nuevamente me voy a posicionar acá, ahora me voy a ir a un borde, le voy a decir que quiero este borde, le voy a dar otro color y me voy a ir a relleno, le voy a decir que quiero un relleno color amarillo, en este caso ahora le voy a dar aceptar, miren, vean por favor ya mis celdas acá, le voy a dar aceptar y acá está, entre 10 y 40, miren, el número 8 no lo está seleccionando ni me está cambiando el formato porque no pertenece a los valores que yo le he indicado acá, lo está haciendo entre 10 y 40. Hago una pausa acá y pregunto, está quedando claro esto que estoy realizando en este momento o tienen alguna pregunta? Está claro. Muy bien, gracias. Para los demás, gracias Eduardo. Sí, está claro. Muy bien, gracias Ana, gracias Sí, está claro. Gracias Alba, gracias Elisa. Muy bien, entonces ahora continúa acá, miren, es igual a 3, nuevamente recuérdense que tenemos que seleccionar formato condicional, es igual a, yo le coloco automáticamente el número 3, recuérdense que si tiene seleccionada la acción, no le vaya a dar borrar, automáticamente coloque el valor que usted quiera. Acá miren, hoy le voy a dar que quiero relleno verde, con texto verde oscuro, vean que automáticamente me ha realizado la acción, le voy a dar aceptar y ahí está, es igual a 3, me busca las celdas que contienen en este caso el valor número 3. Voy a colocar acá un valor y le voy a poner 40 y vean que automáticamente me ha eliminado el formato condicional que le he colocado. Entonces, ahora que ya entendió cómo crear los formatos condicionales, explico otra acción. Los formatos condicionales se pueden crear para poder resaltar todas aquellas celdas que en ese momento no ha llegado el valor que yo necesito. Por ejemplo, a usted en su empresa le piden llegar al 100% sobre una acción y entonces usted necesita y tienen color rojo porque eso le está indicando a usted que no ha llegado al 100%, pero usted ya creó anticipadamente en esa celda un formato condicional. Si yo en este momento, miren, coloco nuevamente el número 3, vean que así como me quita el formato, igualmente me lo puede volver a colocar. Entonces, si usted todavía no tiene la acción, pero sí sabe el formato que va a utilizar para poderlo trabajar, no se preocupe. De una sola vez realice la acción. No esté esperando que estén ya los valores como le estoy presentando aquí en el ejemplo para tener resultados, sino que usted lo puede hacer anticipado. Crea el cuadro, coloca el formato que usted sabe que va a utilizar y automáticamente cuando las personas estén llenando la información, él va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque si no después que las personas llenen, le van a entregar nuevamente el libro de Excel para que usted coloque el formato, pero usted se está dando cuenta ahorita que no es necesario. Yo automáticamente puedo cambiar acá, ya teniendo mi celda seleccionada y haber creado el formato, colocar acá, miren, lo que sería el resultado que quiero y automáticamente vean que me aparece ya. ¿Por qué? Porque realicé la selección de toda la celda. Por eso es importante seleccionar toda la celda, porque el formato lo va a aplicar a todas aquellas que cumplan la acción que le he pedido. Pregunta. Si copio, si copio una columna de esas cualquiera y luego le quiero poner otro formato, otro formato condicional a esa misma columna, ¿Cómo hago para deshacer ese anterior y poner otro formato? Muy bien. Yo selecciono acá, miren, y vean qué bonito es Excel y cómo me trabaja. ¿Cómo dice acá? Borrar reglas. Quiere decir que yo puedo copiar esta acción, pegarla en otra y automáticamente no tengo que ir seleccionando una columna. Usted selecciona todo, no lo voy a hacer porque si no tengo que volverlo a hacer acá, pero usted me selecciona todo y acá se viene a formato condicional y acá le da borrar reglas y automáticamente le elimina toda la regla que usted tenga. Ahora sí. ¿Queda claro esta acción o necesitan que la haga para que, para que vean? Acá lo único que hacen es hacer selección y darle borrar reglas y automáticamente lo va a hacer. Vean acá, miren, que la acción en este caso de borrar reglas lo puedo hacer en toda la hoja o borrar las reglas que yo he seleccionado. En este caso yo tengo seleccionado acá ya la celda, entonces por eso me está dando una indicación de acción. Pero si yo quiero automáticamente le digo que lo quiero para todo. Entonces vean que Excel igualmente, así como yo puedo andar rápido en mi vida laboral y quitar en este caso la regla porque lo que hice está malo, automáticamente lo voy a hacer para todo. No tiene que ir seleccionando una por una. Puede seleccionarlas todas o en este caso solamente la celdas que usted necesita o el rango de celdas que se necesita quitar. Muy bien, miren, pero en este momento Daniel, dígame. Este sí, una consulta y de igual forma eso es en columnas y horizontalmente en filas. Igual, exacto. Gracias. Recuérdense y qué bueno la pregunta que me hace que me hace Daniel. Daniel, ¿cómo, cómo les explico esta acción? Todo lo que trabajamos, la mayoría de veces, las acciones que trabajamos en Excel siempre son hacia abajo. No sé si ustedes se han dado cuenta para los que trabajan en Excel que toda la información de repente se destaca hacia abajo, pero puede suceder como dice Daniel que la acción la quiera trabajar en fila, exacto. Lo que voy a hacer es seleccionar y automáticamente Excel va a cumplir la acción que yo le estoy pidiendo, pero lo hago de esta manera porque la mayoría de acciones que se trabajan con formatos condicionales es hacia abajo, en toda la columna que corresponde la acción. Eventualmente tenemos informaciones solamente en fila que se pueden destacar, pero sí, igualmente lo podemos hacer. No hay ningún problema. Muy bien, miren, entonces ahora voy a revisar acá lo que sería la acción y voy a seleccionar y ahora me está pidiendo todo texto que contiene la palabra salud. Cuántas veces me han pedido que quieren visualizar en este caso aquellas celdas que contienen una información específica, pero no puedo resaltarlo. Ahora se van a ver que con formato condicional yo puedo resaltar la palabra que yo quiera. Me vengo para acá, en este caso texto que contiene, yo le puedo decir acá, miren, que me coloque acá la acción y le voy a dar clic en este caso a la celda que quiero. Nuevamente voy a realizar acá la acción, vean que automáticamente y vean aquí algo que necesito destacar. Yo lo que hice para facilitarme porque puede hacer que no lo escriba bien, que me equivoque porque estoy nerviosa, lo que hago y más fácil realizar esta acción es seleccionando la celda. Y porque ahora me dice la palabra que contiene y tengo diferentes celdas que contienen la palabra salud, vean que acá, miren, automáticamente mi celda se ha seleccionado y se ha colocado absoluta. ¿Por qué? Porque Excel cada vez que yo hago ya sea una selección de celda o de rango internamente cuando estoy trabajando con él, él lo vuelve absoluto. Él destaca siempre la acción de absoluto. Entonces ahora yo voy a venir acá, le voy a dar otro color acá, vamos a ver, relleno amarillo, contexto amarillo. Ahí está. Le voy a dar a aceptar y ahí se encuentra. Miren, automáticamente tengo en este caso lo que sería la acción. Voy a copiar acá y vean que automáticamente nuevamente se quita la acción porque ya no representa en este caso la palabra. Ahí está. Otra acción que necesito que ustedes aprendan es que no porque lo estoy colocando en mayúscula, entonces no me va a resaltar porque ahora no, mira, no me lo dejas colocar en minúscula porque yo todo lo he hecho en mayúscula y así tengo la regla. No. La palabra es palabra, salud en minúscula, mayúscula es lo mismo. Entonces vean que igual acá coloqué en minúscula, igualmente me realizó en este caso el resaltar la celda. ¿Queda claro esto que acabo de explicar en este momento? Ya ahorita venimos de lo más fácil numérico, ya venimos con otras formas que les estoy enseñando y ahorita estamos resaltando otra acción. ¿Sí me decían? Muy bien, gracias entonces. Gracias. Ahora dice una fecha de los últimos siete días. ¿Cuántas veces en nuestra empresa necesitamos saber e información que se destaca de los últimos siete días? Nuestro jefe, mira, quiero ver en este caso la información o qué es lo que vendieron los últimos siete días, fulanito y fulanito y fulanito. ¿Qué hace usted? Selecciona, en este caso lo estoy haciendo con fecha, porque es la que corresponde ¿Verdad? A los últimos siete días. Y en este caso, miren, formato condicional, regla, una fecha en este caso, y yo le voy a decir no ayer, lo puedo hacer con hoy, lo puedo hacer con mañana, los últimos siete días, que el ejemplo que tengo acá, semana pasada, esta semana, semana siguiente, mes pasado, este mes, mes siguiente, vean todas las opciones que nosotros tenemos con este formato condicional. Yo voy a trabajar en los últimos siete días y vean que le voy a dar acá aceptar y automáticamente, miren, me ha resaltado de las fechas que tengo acá, los últimos siete días. Entonces, vean que este formato condicional tiene varias opciones las cuales yo puedo trabajar. ¿Por qué se destacan esas? Porque son las que más utilizamos en Excel. No me puede decir, mire, y puede existir otra, no, porque estas son las que más se utilizan. Si ustedes ven, Excel está complementándome la información que de repente nosotros requerimos resaltar cuando se habla en este caso de fecha. Y esta es una de estas acciones, que me resalta automáticamente toda aquella fecha que sea siete días. Los últimos siete días, automáticamente me lo va a destacar acá. Muy bien, voy a ir con el último, duplicar valores. En este caso, miren, nuevamente voy a seleccionar y cuántas veces queremos destacar todos aquellos valores que están duplicados. O sea, en este caso, por ejemplo, nombre duplicados. Yo lo voy a hacer ahorita con lo que son valores y acá, miren, me posiciono, resaltar. En este caso tengo acá el último y tengo dos opciones. Tengo si quiero duplicar o si quiero un valor único, porque puede ser que tengo repetición y tengo solamente un valor que quiero destacar, que es el único que se encuentra. Entonces, igualmente acá tengo la opción. Yo lo voy a hacer duplicado. Voy a trabajar acá otro formato personalizado para que no sea el mismo. Y acá en este caso, miren, le voy a dar aceptar. Y vean que automáticamente me realiza la acción. Muchas veces, cuando las personas ven este cuadro, porque no hay nada que se destaque en mis celdas, ni se visualice mi barra de fórmula, consideran que lo que hemos hecho es solamente ir haciendo esta selección con control. Pero yo quiero que cuando usted trabaje en formatos condicionales, cuando usted vaya a presentar o cuando vaya a entregar este libro a segunda o tercera persona, le explique, ¿verdad? Que usted ha trabajado con formatos condicionales para que no le muevan nada de esas acciones. Porque puede suceder que realicen otros cambios y entonces no les explicó usted anticipado. Acá, si la persona desconoce, puede suceder que él piense que usted ha trabajado con formatos normales, con el grupo de fuentes. Pero no. Eso es importante que usted le diga a la persona que ahí, en esas celdas, existen formatos condicionales y que cumpla según destacada la información que se encuentra ahí. O puede suceder que no exista esta información que yo estoy colocando acá como ejemplo, sino que acá usted un apartado, usted puede colocar, ¿verdad? Estas celdas o en este caso la columna EFG contiene formatos condicionales, por favor no tocar. Él automáticamente va a realizar el cambio si se llegara a ver. Automáticamente, eso es importante cuando estamos trabajando en este. ¿Queda claro ahora sí cada uno de los formatos condicionales que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Voy a dejar de compartir. ¿Ha quedado claro? Sí, está claro. Gracias, muy amable. Para los demás, ¿está quedando claro? Gracias, Eduardo. Muy bien. Gracias. Miren, yo quiero hacer una pregunta porque no me gusta equivocarme. Su nombre se pronuncia Zaira. Así es, Zaira. Zaira. Así, Zaira. Ah, muy bien. Es que fíjense que yo conozco una persona y a ella, ella se llama Zaira. Y se confundieron en la, en la, ¿cómo se llama? En la alcaldía y le pusieron la Y. Por eso no quiero confundirme. Entonces es Zaira, ¿verdad? Sí, es Zaira. Muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿no tienen ninguna consulta? Ok. Muy bien. Entonces quiere decir que ha quedado claro la explicación que acabo de dar. Entonces vamos a irnos nuevamente para mi libro de Zaira acá. Permítanme. Y voy a irme al primer ejercicio. Fíjense acá, miren. Me dice acá que yo necesito sacar un promedio. Yo tengo los nombres de diferentes personas. Acá vamos de tener en este caso lo que sería el parcial 1 y parcial 2. Y yo necesito acá sacar el promedio. Entonces yo voy a sacar acá el promedio de las notas que se encuentran acá de estas dos. En este caso le voy a dar Enter. Y en este caso acá voy a seleccionar. Vean que yo ya tengo acá diferentes notas de los participantes. Yo acá no sé si ha pasado o no ha pasado. Me dice acá la empresa o en este caso el colegio, universidad, que para poder pasar su nota tiene que ser en este caso mayor a 6. Entonces para poder trabajar, miren, este formato usted debe conocer. No los que acabamos de trabajar, sino que las reglas superiores e inferiores, que son las que le muestro en este momento. Yo necesito trabajar reglas superiores e inferiores. Porque con lo que le acabo de explicar en este momento no puedo resaltar ninguna acción. Entonces yo necesito realizar esto. Necesito conocer que me hace el formato condicional de resaltar, ya sea que me lo haga mayor, superior, inferior, porcentaje, encima de promedio o por debajo de promedio. Entonces acá, miren, igualmente tengo un cuadro con los diferentes información que voy a trabajar. Yo lo primero que tengo que hacer acá es seleccionar nuevamente. Ahora sí tengo basada en información acá y me dice que haga 10 superior. Ah, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a venir para acá, voy a trabajar reglas superior e inferior y vean que igualmente acá me dice 10 superior. Vean que automáticamente me está destacando acá el valor 10 superior, pero yo puedo colocarle 15, 20, 18, 17. Ahí va a ser la aplicación de, en este caso, el valor que usted quiere. Yo voy a destacar ahorita 10 superior. Le voy a dejar este color que se encuentra acá y le voy a dar a ver que automáticamente todos aquellos valores que cumplen con 10 superior, él los va a destacar acá. ¿Por qué no me destaca el número 10? Porque yo le estoy diciendo 10 superior. Es como que le estuviera diciendo mayor que 10. Si yo le digo mayor o igual, entonces ahí sí le estoy pidiendo que sea el número 10, pero le estoy pidiendo 10 superior. Entonces van a ser todos aquellos valores 10 superiores que en este caso, miren, se destaca el 10, 13, 15 y me cuenta, perdón, perdón, me estoy confundiendo, me estoy confundiendo. Son los 10 valores superiores que tengo acá. Entonces me cuenta 10 valores superiores. Eso es lo que hace esta rama. Los 10 valores superiores que se encuentran acá. Entonces acá me ha destacado el 20, 17, nuevamente el 20, el 14 porque son los 10 valores superiores que tengo de todo el cuadro que se encuentra acá. Ahora bien, tengo 10% valores superiores. ¿Qué hago acá? Igualmente voy a tener en este caso el 10%, ahora estoy hablando de porcentaje, de valores superiores. Nuevamente voy a seleccionar, me voy a venir para el formato condicional, le voy a dar regla superior y le voy a dar 10%. En este caso estoy hablando de porcentaje y entonces él va a tomar medidas de los valores que tengo acá, me va a sacar el 10%, yo le voy a dar nuevamente acá verde, contexto verde oscuro y vean ahora miren los únicos valores que tengo acá. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que cumplen el 10% de valores superiores que tengo acá. Entonces estamos hablando en este caso de destacar ya no un grupo sino que un porcentaje que corresponda a los valores que yo tengo acá. Tengo ahora 10 inferiores, igualmente miren vuelvo a seleccionar, me voy a venir para acá, regla superior, en este caso le voy a dar 10 inferiores, igualmente el dato puede cambiar acá e igual va a realizar el cambio acá. Le voy a dar aceptar y vean igualmente. Ahora estamos hablando de los valores que corresponden a inferiores. Todos aquellos 10 valores que corresponden a la información que tengo acá que sean inferiores. Miren, ahí se encuentra. Me destaca automáticamente. Voy a realizar acá otro cambio porque no le coloqué acá. Vamos a empezar con los formatos personalizados. Le voy a dar acá otro color. Acá aceptar, ahí automáticamente me lo va a mostrar. Miren, ahí está. Muy bien, voy ahora a realizar, voy a realizar en este momento 10% de valores inferiores. Selecciono acá, formato condicional, regla superior e inferior, 10%. En este caso el 10% de valores inferiores. Me voy a ir acá a texto amarillo. Aceptar y ahí se encuentra. Miren, acá va a cambiar las acciones porque estamos hablando de valores superiores, inferiores y de porcentaje. Ahora bien, miren, ahora dice por encima del promedio. Ustedes ya saben que los valores que se pueden encontrar en una tabla pueden llegar a tener un promedio. O sea que Excel lo que va a hacer es ir a buscar el mismo, la función promedio y me va a destacar todos aquellos valores que están por encima del promedio, valga la redundancia de los valores que se encuentran acá. Entonces, ¿qué hago acá? Selecciono nuevamente, yo tengo acá diferentes valores, me voy a ir nuevamente al formato condicional, le voy a dar regla superior e inferior y en este caso por encima del promedio. Vean que ahora ya no me aparece ninguna acción que pueda cambiar porque esta es una acción predeterminada, ya determinada que tiene Excel. Le voy a decir en este caso que quiero ahora relleno rojo claro. Este le voy a pedir. Vamos a ver, yo tengo un amarillo, el color verde. Acá está. Le voy a dar aceptar y ahí está. Estos son los valores por encima del promedio. Entonces, destacando ahorita acá la acción de los valores encima del promedio, voy a situarme seleccionando la última acción que tengo acá y hoy le voy a decir que me haga la última regla superior e inferior, por debajo del promedio. Voy a colocar acá, formato personalizado, me voy a ir a un tramo y voy a colocar acá este, aceptar y aceptar. Acá cambia la acción. Estos formatos en este caso son condicionales que tenemos acá. Hay algunos usuarios que frecuentemente lo utilizan, pero el que más se destaca o el que más se utiliza son estos formatos condicionales que vimos al inicio. Porque si ustedes ven con ellos y puedo trabajar diferentes acciones. Estas no porque son reglas que debe cumplir en este caso la información que tengo acá para podérmelos destacar con cada uno de ellos. No sé si queda claro esto que acabo de explicar o si tienen alguna consulta. Pero para conocer el promedio primero saco el promedio. Exacto, exacto. Ya cuando usted ya vaya a trabajar en su vida laboral, lo que es la acción, tenemos que destacar en este caso los promedios para obtener ese caso o que podamos visualizar que el ejercicio está correcto, ¿verdad? Y destacar en este caso son palos. Ahora sí o tienen alguna consulta. Muy bien, entonces si no hay ninguna consulta, ahora sí vamos a ir a realizar el ejercicio. Bueno, ustedes me van a ayudar a realizar. Me vengo para acá. Fíjense bien, miren, vamos a trabajar de los dos formatos condicionales que acabamos de ver. Usted me va a decir cuál es el que vamos a trabajar. Ya acá lo que sería la función que acabo de trabajar, esta ya la hice yo. Estoy trabajando con la función promedio y le estoy diciendo que me den promedio de lo que sería, parcial uno y parcial dos. Entonces ahora lo que me están pidiendo es lo siguiente, miren, dice, si la nota promedio es menor a seis, tiene que tener el color ro. Eso me está pidiendo. Si la nota promedio es menor a seis, color ro. Me voy a posicionar acá y ustedes me dicen con cuál vamos a trabajar. Si con resaltar reglas de celda o con reglas superiores o inferiores. ¿Por qué les estoy enseñando este ejercicio? Porque ya les enseñé los pasos y ya les enseñé las diferentes formas que tenemos de formatos condicionales, pero eso usted no lo va a hacer en su vida laboral. Usted va a tener un cuadro así como el que le estoy presentando en este momento y yo necesito que usted sepa cuál va a ser el formato condicional que le va a dar a ese cuadro. Entonces ya que vieron los dos tipos de formatos condicionales que tenemos o los diferentes tipos de formatos condicionales, les pregunto con cuál vamos a trabajar acá. Si me dice que si la nota promedio es menor a seis, color rojo. Vamos a trabajar con resaltar reglas de celda. Me decía acá regla superior o inferior. Vamos a resaltar en este caso con resaltar reglas de celda. Exacto. Con ese que vamos a trabajar. Yo voy a hacer la selección acá, miren, y me voy a ir al formato condicional. Voy a resaltar reglas de celda. ¿Cuál voy a utilizar? El menor. El menor. Exacto. Y entonces acá que voy a colocarlo. O ya está el número que me está indicando. Sí, ahí ya está el número. Ah, muy bien. Entonces ahorita lo único que me hace falta ir a cambiar lo que me está pidiendo color rojo. ¿Verdad? Sí. Eso me está diciendo. Ok, le doy acá. Ya está bien así como se encuentra o me hace falta algo. Sí. Está bien así. Sí, así lo así es lo que está pidiendo, pero. Ah, muy bien. Entonces ahora le voy a dar aceptar. Ya tengo la primera. Ahora me dice si la nota promedio es mayor a seis color verde. ¿Qué tengo que hacer ahorita? Lo mismo la selección del, del. Vean, ya lo tengo seleccionado. Miren, ya lo tengo seleccionado. Entonces ahora me voy a formato condicional. Ajá. Resaltar reglas de celda. Ajá. Y de allí. Es mayor que. Es mayor que. Y ahora que le tengo que poner en mayor que. ¿Está bien el valor que tengo ahí? Sí, ahí está bien el valor. Muy bien. Entonces me voy a ir a personalizar, ¿verdad? O no. Muy bien. ¿Qué color voy a utilizar acá? Verde. Verde. Muy bien. Aceptar y aceptar. Vean ahí. Automáticamente tengo mi resultado. ¿Por qué? Porque usted ahorita está aprendiendo de lo que ya vio paso a paso. Ya lo puede incluir en su vida laboral. Porque usted tiene que destacar qué es lo que necesita. Y en ese momento que estoy necesitando. Estoy necesitando el formato condicional que sea mayor o que sea menor. Si por ejemplo la persona ya no sacó cinco, sino que sacó en este caso diez. Vean que automáticamente va a ser el cambio. ¿Dónde voy a estar realizando el cambio? Lo voy a estar realizando acá en las notas. Porque la persona vine yo y me confundí, ¿verdad? Y le puse cinco en el parcial. Y él se le olvidó entregarme una hoja o yo no vi detrás que ahí estaba el resultado que quería. Entonces vean que ahora sí, automáticamente con los cambios que yo genere en esta celda, lo va a realizar con el promedio que se encuentra acá. ¿Queda claro? ¿Queda claro esa acción que acabamos de ver en este momento? ¿O tienen alguna pregunta? Recuerden, por favor, no se queden con ninguna duda. Recuérdense que es importante que ustedes puedan realizar estas acciones. Y que igualmente las puedan trabajar de las diferentes formas que se les pueden poner en su vida laboral. Que usted en este caso pueda resaltar esa acción. Ingeniera, yo solo tengo una consulta. Este, digamos, porque el valor de 5.8, en algunos casos, digamos, se aproxima a 6. Entonces, para generar esa acción en Excel, digamos que si 5.8 se tiene que aproximar a 6. Un 7.8 o 7.9 se tiene que aproximar a 8. ¿Se puede realizar esa operación? Sí, sí se puede realizar. Solo quiero comentarle algo. Las notas, porque estamos hablando ahorita de notas, siempre va a llevar un decimal. Siempre. El porcentaje siempre se va a hacer cuando nosotros utilizamos en este caso y lo voy a colocar acá. Voy a seleccionar acá y voy a eliminar acá lo que sería la acción. Y vean lo que está sucediendo en este momento. ¿Por qué si me sigue apareciendo en rojo acá? Porque yo, cuando realicé en este caso la acción Excel, siempre, 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 aunque yo no lo visualice acá y aunque le quite los decimales, cuando me está haciendo promedio de notas, yo tengo que tener el decimal acá. Siempre tengo que tener el decimal. Porque en Excel, cuando sacamos en este caso notas así, él internamente, aunque no lo estamos visualizando en lo que es nuestra celda, él está destacando que de esos valores existe el punto 8, punto 6, punto 4, punto 9. Y es por eso que siempre, aunque yo elimine acá y le diga, no, mira, es 6, él no lo va a tomar en cuenta. Si el valor es entero, quedaría en blanco esa celda. ¿Perdón? Si el valor es entero 6, ahí sí quedaría en blanco esa celda. Siempre va a realizar el resaltar la acción porque recuerde que desde el momento que estamos seleccionando todas las celdas, automáticamente vamos a tener acá el formato condicional que le hemos requerido. Y si ustedes ven acá, me voy a ir para este. Si ustedes ven acá, tengo valores enteros. Pero ¿por qué acá me lo resalta? Porque yo solamente tengo un valor. Pero cuando ya estoy trabajando con funciones, las funciones siempre se van a destacar con lo que es un valor entero y un decimal. No sé si me explico. Acá estoy utilizando como otra acción diferente porque estoy utilizando promedio. Y en ese caso promedio siempre me va a utilizar lo que son valores enteros decimales, aunque yo, vean por favor acá, aunque yo no los coloque. Porque estoy utilizando una función. Pero sí, pero si en un parcial tuvieras 5 y en el 7 y en el siguiente 7 y le dieras 6 de promedio, ahí se le quedaría en blanco el condicional ese. Sí, bueno, permítame. Voy a hacer esa acción que me están diciendo ahorita. Voy a borrarlo todo acá. Seleccionando. Entonces acá voy a quitar acá esta acción. Voy a quitarlo todo para que ya no me aparezca ninguna de las acciones que he trabajado en este mundo. Y entonces acá voy a destacar que sea para uno. Acá, entero. Recuérdense la acción que acababa de estar trabajando yo acá. Voy a destacar acá. Entonces ahora tengo 6 de promedio. Voy a seleccionar y me voy a ir con el primer formato condicional. Recuérdense que la acción siempre se va a realizar según como yo la estoy trabajando acá. Entonces era es mayor que. En este caso acá 6. Miren, le voy a dar a aceptar. Voy a volver nuevamente a seleccionar. Y ahora le voy a poner es menor que 6. Voy a colocarle acá otro. Ahí está. Y ahí está. Quité el formato. Quité en este caso la acción. Él siempre me lo va a destacar de esa forma. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando en este caso con función. Tal vez se me puedan llegar a confundir porque no hemos visto las diferentes funciones que podemos trabajar en Excel. Y como en este caso vamos a obtener un resultado. Pero acá, en este caso, cuando ya coloco acá, miren, lo que es el decimal realiza la acción. Donde me está diciendo que la nota promedio que él tiene es 5.1. Y por eso me lo está colocando en color amarillo. No sé si queda claro. O si se han confundido. Claro. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a tratar de poderles subir este libro con dos ejercicios que quiero que me trabajen. Igualmente, recuérdense que tienen hace el día viernes para poder me lo entregar. Y así les voy a mostrar otros tipos de ejemplos para que igualmente ustedes puedan trabajar y puedan sacar igualmente lo que son las dudas. No sé entonces si tienen alguna pregunta. Y si no es así, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Ha quedado todo bien? Sí, gracias. Está bien, gracias. Muy bien. Nelson, ¿verdad? Sí, Nelson. Sí. Hay que decir. Ah, Melara, Nelson. Ok. Muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Tengan una feliz tarde. Buen provecho para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Y nos vemos mañana. Gracias. Gracias igualmente. Gracias.